Es el decir que habría un cambio cualitativo de mucha entidad en la forma de actuar de ETA. Y digo esto por la sencilla razón que es, o sería, de confirmarse que es ETA, la primera vez que la organización atenta contra la vida de un político en activo. Esta es la... Bueno, aparte de eso, que me parece mal y que naturalmente no van por ahí los tiros, en el sentido de que no es eso lo que en su día, a mi juicio, ETA aprobó y luego aprobó. Y ha sido ratificado continuamente desde la primera hasta la quinta asamblea, que son las que yo he vivido y yo a las que he asistido. Creo que lo mismo...